¡Vamos, Vuelta! ¡A tu destino! ¡Arriba! ¡Pas que estornudas! ¡Muy bien! Sandra Mercado está con nosotros y por eso ella, pues siempre arrancamos con esta coreografía. El día de hoy nos va a enseñar cuáles son esos productos naturales que nos ayudan a calmar la ansiedad. Por favor, Sandrita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mercedes. Buenos días, Sandrita. Siempre nos trae maravillas. Por favor, hoy en día yo creo que todos estamos padeciendo de una u otra manera temas de ansiedad. ¿Cómo podemos calmarla? Bueno, muy buenos días a todos mis ecuatorianos y a todos los que nos ven en el mundo. Somos internacionales. Mucha gente desde el extranjero saludándonos. Es importante que entiendan que no hay la fórmula mágica, no hay la plantita, el tecito y nada más. Esto hay que hacer un trabajo más o menos como el que te voy a indicar. Un proceso. Primero, ejercicio. El ejercicio calma la ansiedad. El ejercicio es de vital importancia y si usted no es de las de ir a correr, caminar y demás, le recomiendo una colchoneta como esta que se llama Mag, que también sirve para yoga y que haga estiramiento. Estiramiento. Estirarse como el gato, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Ya es un trabajo maravilloso. Esa es parte de este proceso. ¿Cuál otro? Uno. Ese es el uno. Dos. Dos. Hay personas que tienen ansiedad porque realmente se ponen demasiadas tareas al día y no se agendan. A ver. Utilice su agenda diaria y verifique cómo está llevando su día. Clarifique. Hay personas que tienen dos y tres actividades que físicamente es imposible de realizar. Vamos haciéndolo más rapidito, mi querida Sandrita, por favor. Mandalas. Mandalas. Pintar. El simplemente hecho de pintar. Ya hay mandalas para mujeres, para hombres, para niños. Inclusive, tenemos muchos niños con ansiedad. Ajá. Imprima y póngase a pintar. Maravilloso, Sandrita. Entonces. ¿Qué más? Vela. A ver, una vela. Prender una vela. Vamos a prender la vela. Muchas veces estamos ansiosos moviendo el dedo, mirando la pantalla. Encienda la vela, siéntese y observe. Con que usted por tres minutos observe la vela, ya va a relajar. Eso nos calma. Va a prender. Va a prender, claro. Nos calma y va a prender cómo calmarse y estar estática sin estar impulsivo, buscando más, más y más. Perfecto, Sandrita. A partir de aquí, sí. Te puedes ayudar con la infusión de, en este caso el color ya es muy notorio, se llama Jamaica. La Jamaica. La Jamaica te va a ayudar. Flor de Jamaica, flor de Jamaica. La Jamaica, entonces, es una infusión para calmar un poco la ansiedad. Sí, y es antioxidante, porque cuando estás a mil por hora por la ansiedad, ¿A qué hora a tomarla? Yo recomiendo tener en el día su jarrita, tener por litros y consumir al diario, de litro a litro y medio. Y te he traído algunas para que un día pruebe. A ver, vamos viendo, Sandrita. Acá, por ejemplo, tenemos cuál. Esa se llama Zaragoza. Dejémosla ahí, Sandrita, para que la pueda ver en la pantalla. Simplemente un pedacito de Zaragoza en un carro, tiene un olor exquisito, y endulzar siempre con miel. Con miel. O como con Jackie, que tenía un producto natural que es la stevia. Ah, ya, perfecto. Estevia o miel, perfecto. Acá, ¿qué tenemos por acá, Sandrita? Tenemos escampuri, que es una planta que también es antioxidante, y recordemos que cuando hay ansiedad, puede que también hayan problemas digestivos. El síndrome de intestino irritable o nervioso te va a ayudar. Esta se llama Erkampuri. 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 Perfecto. Acá tenemos otra que está más escondidita. Ya, valeriana y hoja de valeriana. Valeriana y hoja de valeriana. ¿Cómo lo preparamos esto, Sandrita? Simplemente en un jarro con agua caliente, usted echa o una hojita de valeriana, o un pedacito de la raíz, cualquiera de las dos, y le pone un platito encima, y ya está listo para que lo endulce y lo tome. Con miel o con stevia. Con miel o stevia. Acá, ¿qué tenemos? La menta. La voy a levantar un poquito para que la puedan apreciar. Ahí está la menta. Famosísima la menta. Famosísima la menta. Y un jugo que podrías consumir de dos a tres veces al día es el jugo de maracuyá. Juguito de maracuyá. La flor de la pasión. Aquí está. Ajá. Aquí es como le sacan la... Entonces, el jugo de maracuyá nos ayuda a calmarnos un poco, a bajar un poco los niveles de ansiedad. Si lo tomamos durante todo el día. Por ejemplo, tú lo puedes tomar tres a cuatro veces por semana. ¡Ay, maravilloso! Y es delicioso. Y aparte me encanta. Es un jugo muy, muy rico. Así es, muy rico. Recuerden que ya tienen en la actualidad los tipos de jarras eléctricas donde no hay... ¡Ay, es que no tengo la hornilla! No. En el cuarto de la coleta... Se la lleva hasta para el trabajo. Tiene el jarro y listo. Y listo. O sea, tienes que hacer este trabajo. La jardinería. La jardinería. Las plantitas. Cortar las plantitas. Ahí ponen las bonitas. Marcelo es nuestro jardinero experto. Yo por eso no estoy estresado ni ando ansioso. Así es. Porque todos los días yo ando con mis jardines. Corta planta. Ahí, sí. El corta planta todo el día, toda la noche, la riega. Es como de los señores que van afuera de la casa. Así, se queda dormido. Así me dicen, Marcelito. Gracias, Emma. Te voy a nombrar a ti mi manager por ese emprendimiento. Yo me voy a llamar ahí por jardinero. Jardinerito, jardinerito. Bueno. Almohadas. Ya, almohadas. Almohadas. En este caso es la lavanda, la plantita de la lavanda que ya se encuentra aquí. Ya. Se la deshoja y todas estas hojitas las podemos poner dentro de una almohada. No solamente puede ser lavanda. ¿Cuánto tiempo tenemos las hojitas de dentro de nuestra almohada? A ver, esta lavanda es importante que solo la tengas siete días. Ya. Porque se ha deshacer, yo me imagino. Sandrita, ¿puede ser en vez de la planta en sí poner esencia de lavanda? ¿Puede funcionar? Lo que tú necesites, dos gotitas de lavanda en la almohada para dormir. Recuerda que hay ciertos tipos de aceites esenciales. Así es, son maravillosos. Son maravillosos, pero que no se pueden poner directamente sobre la piel. Entonces, dilúyalo en un poquito de aceite de oliva, aceite de coco. El aceite esencial lo mezcla y se puede frotar en las sienes. Ya. Otra técnica. A ver, ¿cuál va? Masajearse la cabeza porque estimula la circulación. En estas áreas y en la parte posterior. A ver, en esta parte de la nuca. Tomas tu nuca, sí, y lo haces aquí. Ya. Aflojas. Aquí es donde se guarda mucha tensión. ¿Cuánto tiempo podríamos hacerlo, Sandrita? Mira, les recomiendo que tengan un asiento en el baño y que abran la ducha un poco tibia. Depende del clima, si hay cuenca calientita y que permitas que el agua te caiga. Porque eso es una hidroterapia. Ok. ¿Qué es una hidroterapia? Una terapia con agua que te va a relajar. Y mientras está cayéndote el agua, te imagines que estás en una cascada y masajea tu cuerpo. Perfecto. Esa esponja. Si ve a Marcelito como jardinero y masajeándose la cabeza, Ese sí es Marcelito. Oiga, oiga, este, Sandrita, hay un mito, y yo no sé si viene al caso, pero hay un mito de que poner, por ejemplo, las personas que andamos ansiosas y que tenemos problemas de sueño, poner un vasito con agua debajo de la cama es bueno para que te quite las malas energías, para relajarte. ¿Es cierto o no es cierto? Mira, déjame decirte algo. En la actualidad se habla mucho de las líneas Harman. ¿Qué son líneas Harman? Que se sabe ya, a ciencia cierta, que cada dos metros y medio o tres metros hay ciertos vórtices energéticos. Y que si lamentablemente tu cama está dentro de este vórtice, puede incluso generarte ansiedad y hasta cáncer. Ya, ok. Entonces, ¿qué hace el vaso de agua? Va a contrarrestar esa energía que incluso pueden haber tuberías debajo de tu cama. Ya. ¡Oh, interesante! Y te lo contrarresta. Maravilloso. Perfecto. Entonces, Sandrita, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, ¿dónde la podemos localizar a Sandra Mercado? Instagram, Sandra Mercado Zeta, que soy seguidora de ellos. Así que si no te recuerdas mi nombre, me encuentras a través de ella. Eso es, así es mi sonrisa querida, tan bella. Y ahora sí nos vamos. Ahora sí queremos irnos con Hernán y ver cómo me ha quedado esa fanija, que ya ahora sí me dio ansiedad, pero para saber cómo va a quedar. Un poquito, mando un poquito. Vamos, Hernán, contigo.